La Consejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valsequillo agradece la solidaridad de las empresas, asociaciones, colectivos y particulares que durante las pasadas navidades hicieron entrega de kilos y kilos de alimentos para abastecer la despensa municipal. Agradecer a todos los grupos políticos, a todas las asociaciones y colectivos del municipio, a muchas personas anónimas que han contribuido para que en esta fiesta navideña, toda esta campaña de Navidad, hayamos podido desde servicios sociales, desde todo el área social, atender cada una de las necesidades que nos habían llegado por parte de familias que no tenían recursos económicos o necesarios, básicos, para poder pasar toda esta fecha. A pesar de que la campaña ha concluido, cabe hacer un repaso ahora de la solidaridad del pueblo de Valsequillo, que ha conseguido llenar esta despensa no solo para Navidad, sino también para cubrir las necesidades en estos primeros meses del año. Además de algunas empresas del municipio y los colectivos, también los colegios de Las Vegas, El Rincón, Tenteniguada y Valsequillo Casco. Además, el IES Valsequillo ha colaborado y los mayores también desde el Centro Cívico, el Centro de Salud, así como muchos particulares anónimos. Me sorprende verdaderamente la cantidad de anónimos, de personas anónimas que han llamado para aportar una caja llena de productos básicos para que nosotros pudiéramos después preparar la bolsa y las compras para cada uno de los vecinos del municipio. No obstante, desde la Consejalía de Servicios Sociales se continuará trabajando durante todo el año para abastecer esta despensa municipal, en la que a día de hoy está servida totalmente de alimentos como la pasta.